¡Suscríbete al canal! Le pone a su hijo tu nombre. Verías que ninguna calle, ningún barrio, ninguna zona céntrica te recuerda. Y aunque sabemos muy poco de tu persona, todo el mundo sabe quién sos y quién fuiste. Cuando leo tu historia me siento demasiado triste. No por tu primer error, porque en realidad a Jesús no solo lo vendiste vos. Sino por tu segundo error, una muerte sin honor. Creyendo que tu pecado era demasiado grande como para merecer perdón. Terrible error, amigo. Vos no pecaste más que otros seres humanos. Solo que tu pecado fue muy notorio y se hizo viral. Todo el mundo sabe lo que hiciste. Pero nosotros somos traidores anónimos. Lo que hacemos no se hizo viral. Judas, no sos ni fuiste el único que vendió Jesús. Todos los que niegan el amor en sus vidas han dado la espalda al Hijo de Dios. Hay un error en tu vida que fue el más letal. Te pusiste al margen de la misericordia por elección propia. Nadie ha caído tan bajo como para estar lejos de la posibilidad de recibir el perdón. El perdón de Dios siempre nos puede alcanzar. Sin embargo, el perdón divino se obtiene por elección individual. Pedro, tu compañero de andanzas, de aventuras, tantas cosas compartidas, también vendió a Jesús. Jesús, por un momento de seguridad, lo vendió tan solo por 30 minutos de seguridad. Pero cuando reconoció su falta, pudo aceptar que había camino de regreso para su vida. Y lo emprendió con dolor. Porque el camino del perdón suele ser amargo, pero al final produce una alegría nunca antes lograda por el placer. Yo también vendí al maestro. Y no me produce ningún placer admitirlo. Todo lo contrario. Me produce tristeza. Pero acepté la ofrenda de Dios por mi vida. A Jesús que siempre perdona. El que olvida sin condiciones. La reconciliación ya está hecha. Solo hay que ir a Jesús. Amigo, no hay ninguna lápida que te recuerde. Ningún cartel. Nada. Todos buscan comparar sus pecados con el tuyo para minimizar sus faltas. Todos buscan hacer esto. Qué autoengaño. Qué tremendo engaño. Quedaste en la historia porque vendiste la confianza de alguien que te amaba apasionadamente. Pero, ¿quién no ha vendido a su mejor amigo, a un familiar, a un ser querido? ¿Quién no ha dado la espalda a alguien que necesitaba ayuda? ¿Quién no oró por alguien que había pedido oraciones? ¿Quién no ha dado la espalda a alguien que te amaba apasionadamente? ¿Quién no ha dado la espalda a alguien que te amaba apasionadamente? retorno, la decisión de no aceptar el perdón. Veo en tus ojos, con lágrimas, mis ojos llenos de lágrimas. Veo en la mano que alza la cuerda, mi propia mano atándola al cuello, pero acepté el camino de regreso. Y la cuerda se deshace en mis manos y las lágrimas se van. Y le digo a Jesús en voz baja y asustado, Maestro, nuevamente voy de regreso. Querido Judas, lamento no poder verte. Muchos estudiosos afirman que Judas perdió la salvación por no dejarse alcanzar por el perdón divino, por la misericordia de Dios. Yo creo en un Dios que lucha hasta el último momento de tu vida para sacarte de ese pozo en el cual te estás hundiendo. Creo en Jesús, y creo que el cielo hace todo lo imposible para rescatarte de una condena perpetua. Estoy seguro que si tenés algún familiar, algún ser querido que haya tomado esta decisión, te puedo asegurar que Jesús estuvo hasta el último segundo de su vida. Y creeme que el perdón de Dios traspasa todas nuestras fronteras, traspasa todo lo que creemos y todo lo que afirmamos. que la esperanza sigue intacta. No sabemos lo que Jesús habló y dijo en el último segundo.